Al momento de que ustedes canten, uno de los grandes éxitos de este sonido, una de las grandes rolas que quiero dedicar a todos los hombres que están presentes. Aunque las mujeres se enojen, los más fieles somos los hombres. Aunque las mujeres se molesten, el único ser humano que hizo Dios, Dios, trabajador, fiel, de una sola mujer somos los hombres. Nosotros entregamos nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestro dinero. Es más, hasta el chiquito les damos y ustedes mujeres no nos valoran. ¿Por qué? Porque simplemente es el amor así. Escúchalo, el verdadero amor no engaña, el verdadero amor no te hace sufrir, ni te hace llorar. Pero ¿saben qué me faltó? Me falté escuchar a la banda decir, De esas... De esas... ¡Así! ¡Sabrosos! Escúchalo, el verdadero amor no engaña, el verdadero amor te lleva a ver al famoso y te compra tu michelada. De esas... ¡Ajúchalo, el verdadero amor no engaña, 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 el verdadero amor no engaña. ¡Sabrosos! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Luz en blanca, luces de colores! Llegaron tus fieles seguidores, el famoso limón pecaucito, el nahual o marimo, que es el otro pucca. Toda la banda en los paluccas dice... Tu presura, alguien que no te mereces, te dejo llorando. Llegaron las cámaras del Seco Solidero TV. Tu eres el otro pucca. Para Monserrat y los gatos locos del salitre. Siempre. Todo quiero que querí. Cuando tuve la fortuna. Hoy famoso. Te apoya como siempre. En tu cabina. Poderosa. ¡Escúchalo! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! El famoso Flamas. El pequeño Mateo Donas. Paloma, toda la perra vida. El famoso Flamas. El famoso Flamas. El pequeño Mateo Donas. Paloma, toda la perra vida. Y el famoso Flamas. El famoso Flamas. Se nos escapa en el aire Cuando tuve la fortuna de escucharte De seguirte Hoy quiero un saludo bien chingo El famoso Zagani contigo famoso De corazón Así Así Con esta rola Le dices a esa mujer que la amas Que la quieres Que la vas a llevar a un salidero De esas No Dices un presentado El tema para mi hermosa Mari Mendoza Hasta Guadalajara Te caerían los poblanos El famoso secretario El Peter Todos amigos de las Buenos Aires Allá nos vemos Plaza de los Gallos Escucha No más porque lo vemos en cachetero No se pendeja Y si vos Nada más las vemos en cuatro Y nos enculamos Que sufren Y mueren Y mueren Cántala conmigo Y se la Cumbia 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 Chabacos forever Y cantan Fantasma Grajales, fantasma Grajales siempre, puro famoso a la verdad, ¿no? Y nos adoró, pero cantala chicas, ricas, guanzos de la delve, hola, Chambagos de la plazola para el coca y chocolí, es inevitable y se lo capren, Ya no llores, su audiencia más poderosa, porque está escrita en el firmamento, porque está escrita en el fondo del mar, Madison siempre te voy a amar, te extraño, y mejor que nunca, magníficos de la cumbia hoy, el magnífico mayor, rojo, 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 Ángel García, Chimamí, Celeste Gómez, y el poderoso, Vane Chuponcito, William César, M.B., y J. Randonero, el poeta, Ángelito Pérez, Villo Fantástico, Luisito Jiménez con el famoso, Hola, ¿cómo dicen? Tu sonido en el mano, graban el Tacubayo, Tacubayo TV, Y te dejo así, Ritmos sonideros en seco, Vente blanco y nuevo, Los colores de mi bandera, Llegaron chamacos de la capilla, Hasta que me muera, Mis arrascaba y el famoso bicho, Para Cachis y el peor, Para Leo, El Kiki, Mari, Rifando a la maldita planta y ala contigo, Famoso, Escúchame, Vente blanco y nuevo, Dice, Pues el amor, Así, Sube las soñaderos activos de Ben, Aunque te llegue el reclamo, Hoy, Hichas cuñeros se la robaron, Ya sabemos quién ya, Como dicen? ¡Vente blanco y nuevo, Dice, Se queda, se escapa en el aire Se queda, se escapa en el aire Se queda, se escapa en el aire Ya estamos con famoso, siempre por subir El Zahari, Pacheco, Lupillo, Luis La hermosa Ceci y el Delfino Vamos a ser de corazón Los gallitos a Lidero TV Suéltalo Para Rosita Pink Suso Y Fabitas Paps Oye, en su tierra Y su esposa Angelita Mis vecinos Dice Se la luz No hay vida No hay duda La razón En presencia o ausencia Hoy en famoso te apoyaremos Porque eres la máxima potencia Desde el cielo te apoyaremos toda la familia Hermanos González Grandos Pintón Máximo soldados A los copetes rubios Máximo soldados ¡Gracias!